Agradecer la enorme distinción que me han tenido con un servidor. Yo creo que he sido un apasionado de mis convicciones, de la lucha, del trabajo por la comunidad y sin duda alguna, sin duda alguna, y ahora más, por supuesto, siempre me he sentido sumamente identificado con ustedes, con los voluntarios, por el trabajo que hacen, por la oportunidad que he tenido de conocerlos. A muchos los conocían de actividades separadas, independientes, profesionales, familiares, amistades, pero hoy cuando el común denominador es el bien común, es antes de pensar en sí, dar de sí. Me atrevo a decir que hoy el Club Rotario Nuevo Laredo, otros clubes rotarios de Nuevo Laredo, son referentes, quizá el único en el país que lleva a cabo programas de la naturaleza que de aquí se están llevando a cabo. Y que no solamente ha parado en eso, ha quedado en eso, en un solo programa que es muy exitoso, que de mucho beneficio, pero que queda solamente, sino que ya está en puerta, dos o tres programas más que los que me han compartido. Y eso habla del incansable, la incansable convicción de poder estar cada día menos. Mauro, muchísimas felicidades, reconozco tu trabajo, tu voluntad, tu esfuerzo, liderazes líderes, y eso no cualquiera lo puede hacer. Excelente el trabajo, mis felicitaciones y mi reconocimiento. Para el ingeniero Martín Reyes, no es legal, pues obviamente lo sabes Martín, te lo digo de manera pública, delante de tu familia, bueno, de nuestra familia rotaria, ahora, reiterar el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta, de poder atender, en parte uno de los pilares de la mística del gobierno municipal, tanta sociedad como sea posible y tan solo, tanto gobierno como sea necesario.